¡Gracias por enseñarnos que los americanos no nos mandan! ¡Gracias por lo que hiciste, por favor! Y como decían en otras voces, cuando pijas lo de nuevo, te conviertes en nada. ¡Vamos a seguir adelante! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a traer la independencia! ¡Vamos a ser una patria nueva! ¡Gracias por tu legado! Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. ¡Vamos a ser una patria nueva! ¡Vamos a ser una patria nueva! ¡Vamos a ser una patria nueva! La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad.